www.achiras.net.es, el portal de Girón. Uno de los cambios demográficos más sorprendentes de los últimos años ha sido el crecimiento constante en la proporción de personas mayores. Asimismo en estos años es que la sociedad ha empezado a tomar conciencia del problema que representa el envejecimiento de la población y la necesidad de dar respuestas a las consecuencias personales, sociales y políticas derivadas de ello. Felicitar el trabajo realizado por el doctor Hugo Lucero Luzuriaga, que hay que reconocerlo, no es la primera publicación que se realiza, es la segunda. Durante esta última gestión, desde el 2014 hasta acá, hemos compartido en primera instancia la realidad de la vivencia de los adultos mayores, que fue la primera edición y en esta oportunidad los derechos humanos de la población de los adultos mayores en el Ecuador. Este libro es un aporte trascendental para el país y fuera del país. Sistematiza de manera ordenada y clara, con lenguaje sencillo, los derechos en el primer capítulo. El maltrato en el segundo, el marco normativo y jurídico en el tercero, y concluye en el cuarto con una discusión final de estos temas. Esta contribución se refiere a los derechos y limitaciones en torno a diferentes aspectos de la vida del cuerpo humano, de la subjetividad y de los aspectos sociales. Tiene que ver con la alimentación, la vida en pareja y familiar, la relación con los otros y con el ambiente, y más allá de los detenimientos y restricciones físicas, aborda los aspectos subjetivos de la cultura y las normas sociales de los adultos mayores. Se me vino a la mente la siguiente reflexión, tanto que se habla de todos los seres humanos, en mal o en bien, de los niños, de los jóvenes, de los futbolistas, de los artistas, de los políticos, de los corruptos, de los megalómanos, de los malagradecidos, y hasta de los ladrones, pero poco o nada se dice de los adultos mayores, o cuando se los nombra, se los llama despectivamente de viejos. Esto es injusto, discriminatorio, inequitativo y absurdo, conocido que tarde o temprano vamos a llegar a ser como ellos, los viejos. Si es que el Supremo lo expone, caso contrario, terminaremos más pronto, la vida que repas. Decirles que en el siglo XXI, es el siglo del adulto mayor. Cobijados con sus derechos, mismos que tienen, y deben ser reclamados, por los mismos adultos mayores, que nos han dado vida, y la historia de los pueblos, que hasta hoy, si hasta hoy, se han vuelto ingratos. hoy con orgullo, puedo decir, envejecer, no debe ser entendido, como sinónimo de marchitar, debe ser entendido, como un privilegio de sabiduría, y para mí, mirarles y compartir, junto a todos ustedes, es un privilegio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!